Y el actor y cantante Leonardo de Lozán contestó que aunque parece difícil de creer, sí, parece difícil de creer, lo han juzgado por su apariencia. Pues he hecho casi todo lo que me gusta, la verdad. O sea, disfruto muchísimo la música, lo sigo haciendo y el teatro cuando sale me encanta. O sea, lo disfruto todo igual, pero así que digas, ¿qué te falta? Más bien estoy como abierto a que vengan más cosas, pero la verdad he tenido una carrera muy completa. He hecho televisión, he hecho cine, he hecho teatro, tengo una carrera musical, que es una bendición poder vivir de eso porque es una carrera muy difícil. Entonces, la verdad, cuando me preguntan eso, pues nada, más bien estoy agradecido de tener tanto. O sea, eso es lo que creo. Ahora que ha realizado más teatro musical, Leonardo confesó si se puede vivir de los proyectos teatrales. Yo creo que es buen momento. Y bueno, como dice Mike, pues sí, yo también tengo amigos que hacen teatro todo el tiempo y de repente se echan algo en televisión, pero son actores de teatro y viven de eso. Entonces, se puede. Lo que pasa es que es duro, hay mucha competencia. Los boletos a veces son de precios altos, entonces no es fácil. Capaz de transformar su físico para obtener ciertos personajes que requieran ciertas características. Claro, sí, sí, el proyecto lo amerita es... No, pero entiendo lo que dices, claro, o sea, transformarte. Actuar se trata de jugar a ser alguien más, básicamente es eso. Entonces, si el reto, como dice Miguel, es más también físico y todo, pues todavía más padre, te metes más. A mí me encanta eso. ¿Y en algún momento por ser guapo te han discriminado? Porque muchos podríamos pensar que no, pero no lo sé. Fíjate que se prestan muchos prejuicios, yo creo que en nuestra imagen en general. Siempre hay un lado bueno y un lado malo. O sea, hay mucho prejuicio en cuanto a la imagen se refiere. ¿Qué cuate tan agradable, tan sencillo? Pero fíjate que sí. Incluso en ocasiones el ser güero es un punto de diferencia con la gente. ¿Quién entrevisté que me decía que no lo aceptaban por ser? Mauricio Islas. Mauricio Islas, cuando era chiquito, lo fregaban en la escuela y todo. El güerito, el ojo de no sé qué, aquí y allá. A ti también seguramente, por ser rubio, están de molestar. Nos pasa, nos pasa. Pero igual, hermanos, yo les digo, en algún lado del mundo ustedes también son guapos. No, a lo que voy es que, a ver, eso de la belleza, pues es obviamente muy subjetivo, porque evidentemente él aquí es un hombre que llama mucho la atención, pero si lo llevas a Europa, pues es un hombre como cualquier otro y allá nosotros somos la sensación. Entonces, realmente... Los güeritos. No, los de pelo negro. Ahí en Europa uno va de pelo negro, no puede funcionar. Pero realmente la belleza es muy subjetiva. Lo que importa, creo yo, sí, es definitivamente el talento. Ahora él decía que si le proponen tener cambios en su físico para un papel, pues obviamente lo haría. Yo alguna vez escuché a un gran actor decir que el reto de un gran actor no está en cambiar físicamente, sino en interpretar a un personaje real. O sea, entonces, eso de la onda de Hollywood, de subes 20 kilos, bajas y no sé qué, muchos actores lo juzgan porque dicen eso no es realmente actuar. Realmente actuar es meterte en el papel y darle vida y que pareciera que está siendo anoréxico sin serlo. No, pues imagínate un gordo que es anoréxico. No se puede, Lalo. Tienes que prestar también un poco de cuerpo, ¿no? O sea, ahí vamos bien. O sea, el asunto corpóreo, también soy yo, ¿no?